Hermanas, pues ya que vamos a habilitar ahí el espacio, por favor, para poder ingresar con nosotros a nuestras damiselas, mientras nuestras hermanas ubican sus lugares o pueden acomodarse en un espacio muy especial. Aprovechamos entonces saludar a quienes que nos acompañan, a la agrupación, pues ya que hoy nos acompañan todos ellos, gracias. Y también a nuestro hermano Diego, verdad que hoy nos trae la palabra del señor, hermano Domingo Tumes, ese hermano Domingo ya lo estamos cambiando por acá, a nuestro hermano que aperturó el servicio, hermano Diego Tunush, hermano Diego, buenos días y es cara que hermano Diego, toda la gente linda que están en casa, ya vamos a iniciar entre unos minutos, mientras estamos esperando, estamos a la espera que nuestras hermanas habiliten ahí el espacio para poder iniciar con el cortejo de este día muy especial. Estamos en la celebración de boda, ¿de quiénes? ¿de quiénes estamos acá? Pues ya que por medio de ellos, gracias a ellos que estamos acá muy alegres, estamos en la celebración de boda de nuestra hermana. Hasta el nombre se les olvidó, hermanos, Dios mío. Yo digo que por la lluvizna que, pues no sé, ustedes están pues ahí bien con frío, ¿verdad? Pues ya nadie pues anda ahí con sus manitas afuera, hay algunos bien abrigados, eso no hay problema, pero hay que cantar el nombre del señor, porque acá estamos para poder cantar el nombre del señor, acá estamos para poder adorar el nombre de Dios. Y déjenme comentarles también de que hoy somos parte de los testigos de esta celebración, así que si usted escuchó bien que somos testigos de esta celebración, así que hay que estar atento, hay que glorificar y adorar el nombre del señor, porque más adelante quizás nos van a hacer preguntas y por esa razón hay que estar muy atentos. La gente linda que nos están viendo en casa, ellos se preguntan, ¿en qué boda están los hermanos? ¿Boda de quién? Pero en esta mañana les vamos a decir que estamos en la celebración de boda de nuestra hermana. ¡Ah, ya se va mejorando, ya se va mejorando! Los que no gritan, los que no adoran al señor, no les vamos a dar almuerzo. No, hay almuerzo para todos, no se preocupen, hay almuerzo para todos, así que pues... Por acá nos informan de que los hermanos que sienten frío, por allá hay cafecito, para que ustedes estén ahí al pendiente de todo lo que va a acontecer este día. Ya vamos a dar ingreso entonces, pues ahí están nuestras hermanas aún, pues ya que... ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas, hermanos! Un poquito por ahí, mire, y los que están acá, pues un poquito por allá, hay que habilitar el espacio para poder iniciar con el cortejo. Ya estamos, ya estamos entonces y ahí ya están nuestros camarógrafos, también para poder tomar fotos de recuerdo, para poder dejarlos plasmados en las cuatro paredes, donde la familia van a estar conviviendo todo el día, todos los días del año, y todos los años que Dios les permite estar con toda la familia. Desde ya entonces, hermanos y amigos, una linda mañana para todos. Vamos a iniciar con este cortejo muy especial, donde vamos a ingresar con nosotros, en medio nuestro tenemos la dicha de poder contar con la presencia de nuestras hermanas Damicelas, que hoy nos acompañan, y gracias a todos ellos y ellas también que están listos y dispuestos para poder iniciar, y también pues gracias desde ya, a nombre de la familia que hoy están contrayendo matrimonio, juntos vamos a disfrutar este día muy especial. ¡Bienvenidos! Iniciamos entonces, en esta hora de la mañana, con nuestros hermanos, que hoy nos van a acompañar en la valla correspondiente. Iniciamos con el cortejo, en la primera pareja tenemos a nuestro hermano Lázaro Ezequiel, y hermana Isabel Ofelia, por favor, los recibimos con esos aplausos en esta hora de la mañana. ¡Hermano Lázaro, buenos días! Y hermana Isabel Ofelia, buenos días, ya pueden hacer su ingreso con nosotros en esta hora de la mañana. Y desde ya también, cada uno de los muchachos que nos acompañan, gracias, muchas gracias. Y desde ya también ingresamos con nosotros, a la segunda pareja, que hoy viene haciendo unos pasos elegantes también, hermano Silvestre Castro y hermana Verónica Ajanel. ¡Buenos días! Bienvenidos en esta celebración. Y en la tercera pareja está con nosotros, hermano Noé Ajanel, y hermana Silvia Patricia. ¡Buenos días, Noé! ¡Buenos días, Silvia! Gracias por acompañarnos. Y en la cuarta pareja está con nosotros, hermano Cristóbal Castro. Cris, buenos días, hermano Cristóbal. Y hermana que hoy lo acompaña, hermana Dina Elizabeth. Son los que hoy nos acompañan en la valla, en la cuarta pareja están. Y también hoy nos acompaña la quinta pareja. Él es nuestro hermano Pablo Wilson. Y hermana Vilma Josefina. Y la última pareja está nuestro hermano Wisman Ajanel y hermana María Zulamita. Por favor, que se escuche sus aplausos a nuestros hermanos que nos acompañan en la valla correspondiente en esta oportunidad de la mañana. Estamos muy alegres, estamos muy alegres, porque hoy es un día muy especial y la palabra de Dios también nos enseña de que cada mañana son nuevas las misericordias. Como dijo nuestro hermano al haber peculado el servicio, estamos a la espera para que les entregue las rosas correspondiente a cada uno de los participantes en la valla correspondiente. Así que desde ya pues gracias, muchas gracias a la hermana que está ahí pues dando el espacio para poder entregar una rosa a cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y también con fuertes aplausos recibimos una hermana más que hoy tiene el privilegio y el honor y la dicha de poder ingresar en medio nuestro el libro más sagrado, la Biblia. Que hoy el corte a nuestra hermana Angélica Martínez. Por favor recibimos el libro más sagrado con fuertes aplausos en esta mañana, que se escuchen los aplausos, el libro más reconocido a nivel nacional e internacional. Y en la vida de la pareja nunca hará falta la palabra del Señor y es por tal razón de que hoy está con nosotros, hoy hace hizo el ingreso del libro más poderoso que es la Biblia. Hermanos y amigos, qué privilegio y dicha de poder ingresar en medio nuestro hoy esta mañana a la hermana que porta los anillos. Ella es hermana Isabela Griselda, la recibimos con fuertes aplausos, por favor, hermanita, por favor, hágalo la manera de más despacio que pueda, lo más despacio que pueda. Los anillos simbolizan el compromiso mutuo, tanto el hombre y la mujer, que hoy se va a dar a conocer, pues yo sé que vamos a escuchar los votos del hombre y tanto de la mujer y se van a comprometer el uno hacia el otro. Hermanos, también vamos a ingresar en medio nuestro el lazo conyugal que hoy porta nuestra hermana María Zulamita. Zulamita, hermana Mari, buenos días, eso, lo más despacio que pueda, hermana María, porque ahí están los fotógrafos tomando de una foto a hermana María. Yo digo que ahí están los fotógrafos, gracias, ahí a nuestros hermanos, gracias. Ya que el lazo conyugal simboliza, pues la unión entre el hombre y la mujer, porque en la misma palabra de Dios lo encontramos, que no es bueno que el hombre esté solo. Y que dijo, yo le haré ayuda idónea, y es por tal razón de que hoy estamos acá, en esta oportunidad de la mañana. Y también vamos a ingresar en medio nuestro, en esta oportunidad, la hermana que porta las aras o monedas, hermana Teresa Cumasil, por favor, que se escuche sus aplausos ahí, a nuestra hermana Teresa Cumasil. Bienvenida, hermana Teresa, las aras simboliza las bendiciones que van a compartir la pareja, tanto entre la familia, y es por tal razón de que hoy hace acto de presencia las aras o monedas. Y hoy también vamos a ingresar en medio nuestro, a dos hermanas más, que hoy portan algo muy sagrado, algo muy poderoso también, los almohadones o cobijas. Hermana Julia, Calel, y hermana Katy, Marisela, por favor, las recibimos con aplausos, por favor, hermanos. Yo escucho que esos aplausos no llegan hasta acá. Hermana Julia y hermana Katy son los que portan los almohadones o cobijas. Los almohadones simbolizan donde la pareja nunca les hará falta la conexión con Dios, que es la oración. Sabemos que por medio de la oración nos conectamos con el Todopoderoso. Allá están nuestros hermanos ya listos para poder dejar esto en recuerdos, en fotografías. Y vamos a ingresar a una dama de honor que hoy viene haciendo su ingreso con nosotros, a nuestra hermana María Noemí. Por favor, lo recibimos con aplausos, ahí a nuestra hermana María Noemí. Y estén listos porque les trae unos regalitos, unos dulces ahí para ustedes, hermanos. Así que gracias, ahí a la dama de honor, a nuestra hermana María Noemí. Gloria a Dios, ya que estamos presenciando este momento. Y por acá también, hasta queremos dulces. Ya nosotros no nos dio dulces, ya nos quedó debiendo, nos quedó debiendo. Gracias, hermana María Noemí, ya que ya por acá, pues ya hemos visto el ingreso de cada una de nuestras hermanas que hoy portan algo muy especial para esta gran celebración. Hermanos y amigos, que hoy nos honra con su presencia, desde ya muchas gracias. Hoy vamos a ingresar en medio nuestro al causante de esta celebración. Hoy vamos a ingresar con nosotros a una persona que por medio de él estamos acá. Sin él quizás nosotros no estaríamos acá, pero gracias a Dios de que hoy lo tiene con vida y es por tal razón que lo acompañamos en esta gran celebración. Por favor, lo suplico, unos cinco segundos de aplauso, pero que se escuchen los aplausos. Que se escuche. Ah, mientras usted no aplaude, no ingresamos a la persona, por favor. Fuertes aplausos, un segundo apenas, por favor. Dos segundos, tres segundos. Y vamos a ingresar con esos aplausos a nuestro hermano Abner Jonathan Marcos. El novio que nos acompaña, nuestro hermano Abner Jonathan Marcos. Él es el novio y gracias a Dios que hoy nos tiene en este día muy especial y también lo acompaña a su querida madrecita. Y lo acompaña a su querida madrecita también. Gracias, gracias. Espere ahí el amigo Abner. Le van a tomar una foto. ¿Dónde están los fotógrafos? Ahí, por favor. Les encargamos una foto del recuerdo. Ahí nuestro gran amigo y hermano Abner Jonathan. Jonathan, ¿qué se siente estar enfrente de muchas cámaras? Se siente muy alegre. Por favor, ahí los fotógrafos. Alguien que va a tomar una foto ahí a nuestro hermano Abner. Ya estamos. Por favor, que se escuche esos aplausos al novio y a su querida madrecita también que lo acompaña. Gracias, muchas gracias a los amigos que pues ya tomaron la fotografía correspondiente en esta maravillosa hora de la mañana. Ahora le pedimos ahí a nuestro hermano y amigo Abner. Puede ver en la parte de atrás porque ya más adelante vamos a ingresar otra persona de suma importancia. Y hoy vamos a ingresar en medio nuestro entonces a la dama, una dama de honor también que nos acompaña con los pétalos. Así que por favor recibimos con fuertes los aplausos a nuestra hermana Lidia Ajanel. Hermana Lidia, buenos días. Ahí viene haciendo su ingreso. Hermana Lidia, decorando este espacio muy especial. Gracias, amigo Pacheco. Hermana Lidia también viene haciendo una decoración para una persona que es de suma importancia. Y también gracias a Dios por haber aceptado y haber escuchado los consejos del Señor. Y también de sus queridos padres. Ya que sabemos y reconocemos que en la Biblia también encontramos. Si nosotros obedecemos ahí a los niños, por favor, hermanitas, por favor, habiliten ahí el espacio, por favor. Muchas gracias, hermana Lidia, muchas gracias. Hoy sí los voy a pedir un gran favor, por favor. Pónganse de pie, todos, todos de pie, todos de pie. Pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie. Hasta que todos estén de pie. Y vamos a ingresar a una hermana que hoy va a dejar un recuerdo. Hoy va a iniciar una nueva etapa de su vida. Y es gracias a Dios. Hermanos y amigos, una vez más, lo suplico para todos ustedes, los que no tienen teléfonos en la mano. Si quieren tomar una foto, lo pueden hacer. Ahora si no, pues, aplaudimos entonces. Con fuertes aplausos recibimos en medio nuestro a la novia. Por favor, que se escuchen sus aplausos. Que se escuchen los aplausos, hermanos. Porque por acá no la escuchamos. Hagamos bulla porque hoy vamos a ingresar en medio nuestro a la novia. Por favor, esos aplausos, 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 aplausos. Y con nosotros la novia, nuestra hermana. Hermana Catarina Duvordóñez. Por favor, que se escuche. Esos aplausos, viene haciendo su ingreso la novia que hoy también lo acompaña. Sus queridos padres. Su querido padre, nuestro hermano Diego. Su querida madrecita también que hoy lo acompaña. Esperen ahí. Ahí, espere ahí, hermana Catarina. Ahí a todos los amigos camarógrafos, fotógrafos que están ahí. Por favor, habiliten un poquito el espacio. O mientras usted le va a tomar una foto. Ahí a nuestros amigos. Por favor, con disculpas. Le pedimos de habilitar el espacio. Ahí, ya estamos. Ahí a nuestras hermanitas. Y también le pedimos a nuestro hermano Abner Jonathan para que encamine sus pasos. Y lo hace en forma lento. Y usted que está acá, lo aplaudimos, por favor. Hermano Abner y Jonathan están caminando sus pasos para tomarle la mano a su novia. Y le dice, bienvenida. Hoy voy a tomarle la responsabilidad. Hoy te voy a cuidar y te voy a proteger. Por favor, brindemos un fuerte aplauso a los novios. Hermano Abner Jonathan y hermana Catarina Tun. Que hoy están contrayendo matrimonio delante del Señor. Hermano Abner le agradece a su querido suegro. A su querido papá y a su suegra también. Muchas gracias. Muchas gracias. Le dicen esta mañana. Me avisan si ya están ahí, pues ya tomaron la foto. Ya estamos. Y con esos aplausos nos ingresamos en medio nuestro. Por favor, que te escuchen los aplausos. Todos aplaudiendo. Ahí viene. Ahí viene la pareja de novios. Aún son novios. Porque aún no hemos escuchado los votos de ellos. Y todos los que lo acompañan. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora de la mañana. Gracias a Dios. A nuestras hermanitas de mí que lo acompañan. Muchas gracias. Hermanos y amigos que están en casa. Hoy estamos en la celebración de boda. De nuestra hermana solista. Hermana Catarina Tun. Y también de nuestro hermano Abner Jonathan. Acá estamos compartiendo la alegría con la familia. La familia Tun. Y también con la familia Ordóñez. Y la familia Marcos. Tunush si no estoy mal. Así que gracias Tunush. Más adelante vamos a dar a conocer entonces. Gracias a la familia. Que hoy nos acompaña. Todas las familias que están en medio nuestro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también desde ya. Pues yo sé que estamos muy agradecidos con Dios. Mientras usted busque su lugar para acomodarse. Y así juntos vamos a disfrutar este momento muy especial. Juntos vamos a disfrutar de la alegría que la familia hoy le están dando al Señor. Hoy se está contrayendo matrimonio de la hermana Catarina Tun. Y también de nuestro hermano Abner Jonathan. Gracias. Gracias a Dios. Hermanos. Están contentos en esta mañana hermanos. Los contentos en esta mañana dan un fuerte amor. Amén. Adiós. Adiós. Yo los escucho bien triste. Parece que usted está triste hermanos. Pero vemos ahí a Abner, a hermana Catarina. Ellos están muy alegres. ¿Y qué está pasando con ustedes? Ellos decidieron invitarnos para acompañarlos con esta alegría muy especial hermanos. Y también yo sé que vamos a pedir ahí a nuestros hermanos que están en la valla. Nuestras hermanas damicelas. Van a ubicarse en un lugar. Pues yo sé que tienen un lugar. O vamos a ver dónde ubicarlos. Porque si los mandamos allá yo sé que se van a mojar los muchachos. Mejor busquen un lugar especial a nuestros hermanos. Porque ellos también son parte de esta celebración muy especial. Ya que son parte de la celebración muy especial. Y vamos a ingresarlos una vez más en medio nuestro para poder ocupar un espacio. O buscar un lugar muy cómodo. Y así juntos disfrutaremos de la palabra del Señor. Empezamos desde la última pareja entonces. Hermano Whitman Ajanel y hermana María Zulamita. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ven haciendo su ingreso con nosotros en esta mañana. Ahí viene nuestro hermano Whitman Ajanel y hermana María Zulamita. Son los que nos honra con su presencia también gracias a ellos. Y también hermano Pablo Wilson y hermana Vilma Josefina. Gracias, muchas gracias. Hermano Cristóbal Castro y hermana Dina Elizabeth. Ahí vienen haciendo su ingreso. Y también le están tomando una foto correspondiente. Nos dice por ahí. Vengan haciendo su ingreso, por favor. Vengan haciendo su ingreso. Ahí nuestros hermanos y hermanas que hoy nos acompañan en esta valla. Y también ingresamos en medio nuestro a nuestro hermano Cristóbal. Hermano Cris, buenos días. Bienvenido Cristóbal Castro y hermana Dina Elizabeth. Muchas gracias por acompañarnos. Por habernos dado este detalle muy especial a la pareja. Hermano Noé Ajanel y hermana Silvia Patricia. De igual manera también desea agradecer a ellos. Muchas gracias hermano Noé Ajanel y hermana Silvia Patricia. Gracias, muchas gracias también ahí a nuestro hermano Silvestre Castro y hermana Verónica Ajanel. Bienvenidos en esta celebración. Vamos a disfrutar de un momento muy especial. Hermano Lázaro y hermana Isabel Ophelia. Muchas gracias, gracias. La verdad nos sentimos muy agradecidos en esta mañana hermanos. Gracias, muchas gracias. Ya vemos ahí pues los muchachos para que puedan ubicarse en un lugar. Y así todos vamos a disfrutar de la presencia del Señor. A todos los televidentes que nos acompañan. Bienvenidos una vez más en esta celebración de boda. Hermana Solita, hermana Katarina Tum y hermano Abner Jonathan. Gracias, le damos al Señor y bienvenidos una vez más a todos ustedes amigos y hermanos. Y vamos a iniciar entonces porque hemos venido para deleitarnos a la presencia del Señor y acompañar la familia Tum con alabanzas, con esta alegría que traemos en esta hora de la mañana. Una vez más yo los quiero escuchar a todos ustedes. Que estaba pues contento porque la familia Tum está muy contentos. Y aquí estamos. ¿Verdad que sí? Vamos a escucharlos una vez más. Los alegres en esta mañana dan un fuerte amén. Ah Dios, parece que esa alegría que usted trae hermano, a mí no me convence. Yo los veo pues ahí bien, bien serios ¿verdad? Usted es bien enojado, bien. Hay que estar alegre. La palabra de Dios dice que la vida de los cristianos siempre son muy alegres hermanos. Una vez más, ¿dónde están los alegres? Ya esta mañana dan un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nos aplaudamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y también un aplauso a la pareja de novios que hoy nos acompañan en medio nuestro en esta hora de la mañana. Y vamos a proceder con el siguiente punto en esta oportunidad de la mañana. Y vamos a cantar el nombre del Señor. Para eso estamos acá, para eso hemos venido. Vamos a cantar los preciosos himnos. Hermano Domingo, buenos días, bienvenidos. Juntos vamos a cantar y honrar el nombre del Señor. Vamos a cantar con nuestra hermana entonces, que hoy va a tener la dicha de poder entonar dos alabanzas para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermana Erlinda Baten, venga a cantar con nosotros en esta maravillosa hora de la mañana. Hermana Erlinda ya está con nosotros en esta oportunidad. Pues ya está hermana Erlinda, ¿dónde está? No la vemos por acá, por ahí está nuestra hermana Erlinda. Hermana Erlinda, ahí viene nuestra hermana Erlinda. Así que hermanos, gocémonos porque la palabra de Dios nos dice que gozados con los que se gozan. Y la familia hoy está muy gozoso delante de la presencia del Señor. Y nosotros los acompañamos con este gozo y con esta alegría. Los acompañamos con aplausos, por favor. Un aplauso una vez más a la pareja que hoy están celebrando este acto muy especial delante de la presencia del Señor. Y vamos a iniciar cantando el nombre del Todopoderoso con nuestra hermana Erlinda Baten. La recibimos con aplausos a nuestra hermana solista, hermana Erlinda, con nosotros en esta hora de la mañana. Estamos gozando delante de la presencia de nuestro Dios en esta hora de la mañana. Estamos en este lugar para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en la vida y en el corazón de la pareja hay una gran felicidad y una gran alegría de un sueño que ellos han tenido y hoy se está haciendo realidad. Bendigo la vida de la sierva del Señor, hermana Catarina, a su novio, porque todavía es su novio. Más al rato ya va a ser su esposo delante de nuestro Dios. Delante de la ley ya es su esposo, pero delante de Dios todavía falta unos segundos, minutos, para que él sea el afortunado esposo de la sierva del Señor. Los bendecimos en esta hora de la mañana al pastor, lo bendecimos en esta mañana a siervo del Señor, Domingo Tun, Dios lo bendiga, que nos va a traer palabra de Dios en esta hora de la mañana. Nuestros hermanos del grupo los bendecimos en esta mañana, estamos en este lugar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a cantar los himnos delante de la presencia del Señor, juntamente con nuestros hermanos del grupo. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la sierva del Señor, hermana Celestina, que Dios la bendiga. Una gran bendición poder bendecir a ella en esta mañana. Juntos vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer, Señor, estar contigo. Jesucristo, Jesucristo, es nuestro mejor amigo. Y cantamos al Señor por cantar en el alabar el nombre del Señor, en toda la iglesia. Y cantamos al Señor Jesucristo, a la sierva del Señor Jesucristo. Jesucristo, a la sierva del Señor Jesucristo, a la sierva del Señor Jesucristo. Jesucristo, a la sierva del Señor Jesucristo. Jesucristo, a la sierva del Señor Jesucristo, a la sierva del Señor Jesucristo. Jesucristo, a la sierva del Señor Jesucristo, a la sierva del Señor Jesucristo. Para poder vencer, Señor, que la vida necesito de ser, Señor Señor, que la vida necesito de ser, Señor Señor, que la vida necesito de ser, Señor Para poder vencer, Señor, que la vida necesito de ser, Señor Para poder vencer, Señor, que la vida necesito de ser, Señor Para poder vencer, que la vida necesito de ser, Señor En un matrimonio siempre hay problemas En un matrimonio siempre pasan ciertas cosas en nuestras vidas como pareja Pero para poder vencer todos esos obstáculos necesitamos de la presencia de Dios Juntos le decimos al Señor Jesucristo Jesucristo y a tu amor has aprobado en Le cantamos al Señor con todo el corazón en esta mañana Quicotela, rinjana alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Ustedes palmas conmigo y alabe al Señor con todo su corazón Música 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 Jesucristo 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 Ya no la mostró Si es la ciudad me haré mucho Y esperar su voluntad Oh, da su palabra Es la palabra Y esperar su voluntad Es la palabra Es la palabra Y esperar su voluntad Oh, da su voluntad Y esperar su voluntad Y esperar su voluntad Jesucristo, Salvador, diré por última vez, Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor lo vas a vivir, siempre en ti ya te odio. Jesucristo, Salvador, diré por última vez, siempre en ti ya te odio. Le cantamos al Señor con todo el corazón. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Oh, gracias Señor por tu paz y tu amor. Oh, gracias por tu paz y tu amor. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Fuertes aplausos al amor de nuestro Señor Jesucristo Estos han sido los himnos y estoy agradecida por este hermoso privilegio Dios hermanos cuando nadie habla usted también se cae y ahí que está pasando no hay que usted hay que aplaudir hay que decir amén gloria a Dios porque en medio de nosotros hay un invitado de honor que nuestro Padre Celestial y es el que está con nosotros en esta hora de la mañana que nos dice la Biblia que Dios siempre nunca hace falta en estas celebraciones así que también alegrémonos y gozémonos con la familia la familia Us y la familia Tum así que ellos están muy contentos donde está la familia Us vamos a ver donde está la familia Us familia Us a poquito son los que vinieron y los demás se quedaron en casa preparando el almuerzo hermanos y donde está la familia Tum donde está la familia Tum no hay nadie oh solo hermana Catarina aquí está el hermano no está la familia Us y la familia Tum con nosotros en esta mañana en primer lugar porque nos damos un fuerte aplauso a la familia Us familia gracias muchas gracias familia Us por favor sus aplausos a la familia Us y también damos un fuerte aplauso a la familia la familia Tum que hoy nos acompaña muchas gracias a ellos verdad pues ya que hoy estamos muy agradecidos con Dios y también aprovechamos este espacio saludar a una persona también de suma importancia de esta celebración a nuestro hermano que se encuentra lejos de nosotros pero hoy está en medio nuestro a través de estas cámaras verdad a nuestro hermano Julio Us Solís al querido padre de nuestro hermano Abner así que los saludamos con aplausos ahí a nuestro hermano Julio hermano Julio no sé en qué cámara nos está viendo a través de Canal 8 a través de Franklin Producciones a través de dónde está el otro medio se nos fue por acá se nos escapó el nombre cómo se llama el otro medio hay que me diga ahí Mispa Estudio ahí está a través de Mispa Estudio o no sé o quizás hay otro medio ahí está nuestro amigo transmitiendo también pues bendiciones no sabemos en qué medio nos está viendo nuestro hermano que está allá en Estados Unidos no sólo él hay muchos hermanos que están conectados en medio nuestro en esta mañana a través de los medios de comunicación son bastante hermanos que están en casita desde su casa los están viendo desde su negocio o qué sé yo de su trabajo ellos nos están viendo a los hermanos yo los veo que sienten frío dicen los hermanos verdad pero nosotros no nos impide el frío para adorar el nombre del Señor y vamos a invitar a nuestro hermano Miguel con la lectura de la palabra del Señor hermano Miguel Miguel tú venga a compartirnos una porción de la palabra del Señor a todos los pastores que nos honra con su presencia muchas gracias bienvenidos no importando el nombre de la congregación de donde usted viene lo más importante que hoy vamos a gozarnos con la familia y gozarnos delante de la presencia del Señor por qué no lo recibimos a nuestro hermano Miguel con fuertes aplausos que hoy nos comparte una porción de la palabra del Señor el espacio con nuestro hermano Miguel Amén, gloria a Dios hermanos en esta mañana creo que estamos muy contentos porque estamos celebrando una fiesta muy especial Amén, gloria a Dios así que en esta manera y que van a poner de pie a todos por favor Amén, gloria a Dios la lectura bíblica Caracó Libre de San Mateo capítulo 19 su verso 4 Amén, gloria a Dios mientras que Caracó van a saludar a los hermanos en esta hermosa hora de la mañana especialmente a mi hermano Pastor de este local que van a saludar en esta mañana Amén, gloria a Dios y también el hermano que va a predicar y solomenizar de este acto muy especial saludo para él Amén, gloria a Dios y también a los hermanos integrantes de la música Dios que yo no bendecir en esta mañana Amén, gloria a Dios y a todos los hermanos de la cámara pues Dios que yo no bendecir en esta mañana Amén, gloria a Dios y a todos los hermanos y hermanas sean bienvenidas en esta hermosa hora de la mañana Amén, gloria a Dios y también a los contribuyentes Amén, gloria a Dios Dios que yo no bendecir de una manera muy especial que sea una bendición muy especial como espiritual y material Amén, gloria a Dios Dios que yo no bendecir a todos a todos presentes en esta hermosa hora de la mañana también a las hermanas solistas saludos para él Amén, gloria a Dios que seguir la lectura bíblica siempre va a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que van a leer de esta manera Amén, gloria a Dios San Mateo, capítulo 19, verso 4, 5 y 6 Amén, gloria a Dios y él respondiendo les dijo no habéis leído que él que los hizo al principio es varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padres y madre y se unirá a su mujer a los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó y no lo separa el hombre Amén, gloria a Dios arreglo a la lectura bíblica Dios que yo no bendecir y tiempo con el hermano Amén, gloria a Dios Gracias hermano ya que hace rato vimos que por acá está la familia vamos a escuchar todos los de este lado están contentos en esta mañana hermanos ah no, no están contentos porque vienen tristes una vez más están contentos en esta mañana Amén ahora de este lado yo los veo bien alegres también pero vamos a escucharlos y demostrar a todos los hermanos que nos están viendo que de verdad estamos contentos porque ellos ahí en casa posiblemente ellos dicen Amén o dicen gloria a Dios o ellos aplauden también no sabemos pero nosotros que estamos acá presente les vamos a demostrar que si de verdad estamos muy contentos hermanos que están acá en este lado están contentos en esta mañana ah este lado si de verdad están muy contentos hermanos porque no aplaudamos el nombre del Señor en esta mañana y vamos a invitar a nuestra hermana Manuela Celina que hoy nos viene a dirigir los coros vamos a cantar los coros gocémonos hermanos así que en esta mañana es un privilegio de poder estar delante de la presencia del Señor y es por tal razón de que estamos acá cantando y adorando el nombre de Dios es gracias a la familia que hoy están dando esta celebración de boda delante de la presencia del Señor así que desde ya concedemos el espacio a nuestra hermana Manuela Celina lo recibimos con fuertes aplausos en esta hora de la mañana y con nosotros nuestra hermana Manuela Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios y el espíritu y la esposa dicen ven Gloria a Dios no sé si es tan alegre y el que quiere venir ven porque hay agua gratuitamente desde ayer ante ayer me imagino que la pareja se estuvo preparando alistando porque un día especial tenía que llegar y hoy estamos en este día estamos en una fiesta preciosa un mandamiento instituido por el mismo Dios estaba pensando y le decía a mi esposo mi amor si vamos a una boda imagínate la boda que esperamos de nuestro Padre Celestial si usted no va con la ropa en esa boda seguramente no va a entrar pero si va con la ropa adecuada va a entrar en la patria celestial ¿cuantos vinieron hoy con traje de bodas? ¡ah! es verdad que sí saludamos a nuestra hermana Cata a nuestro hermano Able los felicitamos los animamos y sobre todo vamos a orar este día por ustedes estamos muy felices porque lo que Dios une ningún hombre lo va a poder separar saludamos a la familia US ¿por qué no aplaudimos a la familia US por favor? saludamos a la familia a tu papás abuelos tíos tías primos primas amigos y todo el pueblo en general ¿por qué no aplaudimos a la nueva pareja que el Señor va a unir en esta linda mañana? póngase de pies por favor póngase de pies apirrabo ocho burlato a copa quince años por Espíritu Santo por quince años a copa boda acaban imaginar que cada día acaban preparar a caslemá por eso en esta mañana estamos tan alegres sabe hermana Cata yo venía bajando y le digo al Señor Señor si nos emocionamos con la boda de tu sierva como no el día que nosotros nos encontremos contigo oh gloria a Dios a todos los siervos del Señor que hoy estarán participando nuestra hermana Erlinda ya cantó nuestro hermano siervo Domingo tú bendiciones y todos los presentes oh gloria a Dios no vengan de cantar mi corazón ¿por qué no levantas tu mano? mi corazón te quiere expresar lo que siento aquí en mi ser una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor otra vez más iglesia otra vez más mi corazón vamos a cantar una alabanza En este gran día, un día glorioso, un día soñado. En este gran día, un día glorioso, un día glorioso, un día glorioso. En este gran día, un día glorioso, un día glorioso, un día glorioso. En este gran día, un día glorioso, un día glorioso. En este gran día, un día glorioso, un día glorioso. En este gran día, un día glorioso, un día glorioso. En este gran día, un día glorioso, un día glorioso. En este gran día, 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 un día glorioso. 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 En el tiempo alegre En el tiempo alegre Nunca, nunca Ni ha perdido Ni ha perdido Ni ha perdido Nunca, nunca Ni ha perdido Ni ha perdido Ay, nunca, 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 nunca te he dejado Ay, nunca, nunca, nunca te he dejado Ay, nunca, 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 nunca Espíritu Santo Ayuda me, ayuda me, ayuda me Espíritu Santo Ayuda me, ayuda me, ayuda me Ayuda me, ayuda me Espíritu Santo Ayuda me, ayuda me, ayuda me Espíritu Santo Ayuda me, ayuda me Ayuda me, ayuda me Ayuda me, ayuda me Espíritu Santo 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 Ayuda me, ayuda me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una presencia grande en que matrimonios necesitan de la presencia de Dios. Y acá la va, y como el arquetito, burra que haya maíz orejas, está aquí, está aquí, aleluya, nuestro Padre está aquí. ¿Por qué no le brindas aplausos al Rey de Reyes? Y señores, señores, en esta mañana gloriosa, aleluya, gloria a Dios. Se mueve en cada momento nuestro Dios, se mueve su presencia. Por lo tanto, sigámonos gozando en esta linda mañana y desde ya felicitamos a la nueva pareja y nuevo hogar que el Señor ha permitido. Amén. El amor tan grande que nos tiene el Señor es lo más bonito, lo más precioso. Dios es bueno con nosotros porque nosotros como humanos que somos, nacemos, crecemos, llegamos en esta etapa como está nuestro hermano Abner, verdad, hermana Catarina. Tendremos hijos, pero llega el momento donde nadie quiere, es la muerte. Y es por tal razón ya que si usted tiene familia, usted está en medio nuestro, gócese con nosotros, alabe al Señor. Porque en la misma Biblia nos enseña, lo encontramos en la Biblia, de que aprovechamos bien los tiempos antes que vendrán los días malos. Y hoy estamos acá cantando y acompañando la familia con esta alegría muy especial. Así que damos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, el que merece la honra y la gloria siempre a nuestro Señor Jesucristo. Muchos nos están viendo, también se están gozando con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en esta bendecida hora de la mañana. Que vemos los minutos, son apremiantes hermanos, ya que vamos a disfrutar de la mejor manera cada minuto, ya que hoy pues tendremos la dicha de poder ser parte de los testigos. Como les dije anteriormente, todos los que estamos acá somos testigos de este acto que se va a acontecer en este día muy especial. Por eso somos testigos de este acto que estamos acá presentes. Juntilo a cobrar una vez más, una vez más, de una manera muy especial. En esta mañana vamos a escuchar la lectura sobre la ofrenda que hoy nos trae nuestro hermano, hermano Pastor Diego Us. Hermano Pastor Diego, hermano Pastor, que van a lecturar sobre la ofrenda. Está nuestro hermano Pastor, por ahí está nuestro hermano Pastor, hermano Pastor Diego, venga a lecturarnos sobre la ofrenda en esta hora de la mañana. Y después de la lectura de la ofrenda, se va a acontecer un acto muy especial, el acto de la solemnización que hoy nos trae nuestro hermano. Hermano, pues ya que hoy tendrá la dicha y el privilegio de poder solemnizar este acto, nuestro hermano Domingo Tuma. Así que, por ahí está el siervo del Señor, hermano, ahí está hermano, no, es hermano Domingo, verdad, pues gracias a Dios. Y también hay más ministros del Señor que están en medio nuestro, y el hermano Pastor Diego. Ya que nuestro hermano Pastor Diego se perdió por ahí, agarró otro rumbo y se fue por otra actividad. Ya que el hermano Diego, pues no sé, tal vez por ahí está el siervo del Señor, pero hoy vamos a conceder el espacio a nuestro hermano Pastor local. Porque nos recibimos con fuertes aplausos a nuestro querido Pastor, ya que gracias a él también de haber dado los consejos a la familia que hoy están celebrando este acto muy especial. Así que dejamos el espacio a nuestro hermano Pastor, por favor, recibimos a nuestro hermano Pastor con esos aplausos, por favor, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Muy bien, saludos, chiven, y muy lejos, buen ejemplo, chachalal, la iglesia local, y contentos, los consejeros, todos los miembros, miembrosía, Dios quisiera decir, también la familia Us, donde está, está contento, verdad. El colegio, que lo, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que está presente, también a los invitados, también a los hermanos que están en viendas, el canal 8, Dios le bendiga, están en viendas, verdad. Muy bien, Dios quisiera bendecir, que, 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 que lo vamos a cobrar, la iglesia de Dios y por el completo de Aldejo en Acabaj. Yo soy el Pastor Diego Tumbrus, amén, gloria al Señor. Entonces, así que, en este momento, eh, que van a poner de pie, con la Biblia, hermanos, cuando trae Biblia, son pocas trae Biblia, son pocas, fieles en Cristo. Los demás que no trae Biblia, todavía no son cristianos, amén, gloria al Señor. Todos los hermanos que no trae Biblia, ¿qué pasó, hermanos? Amén, gloria al Señor. Muy bien. Eh, Dios con la bendición, hermano Pastor Domingo, hermano Siervo, hermana Catarina, hermano Jonathan, yo le bendiga, hermano. Muy bien, gloria al Señor, también los grupos, visión del Espíritu Santo, amén. Gloria al Señor, muy bien, vamos a leer una lectura de la palabra, encontramos, eh, Éxodo 35, verso 4, unos dos versos de la palabra, eh, para leer, hermano, gloria al Señor, aleluya. Le voy a cubrir la palabra, me voy a cubrir la palabra, hablo Moisés, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo es generoso, de corazón, la estrellera a Jehová, oro, plata y bronce. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, entonces, van, van a recobrar ofrenda. Gloria al Señor. Eh, el de los diáconos, un diaconista. Que ve que, que mala ofrenda. Con todo voluntad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si ves a la ofrenda, 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 gloria al Señor. Todo, que van a recobrar, también, el de los diáconos, que van a recobrar, también, si ves a la ofrenda, si ves a la ofrenda, gloria al Señor. Dios, que te va a echarle hermano Diego, hermana Ana. Gloria al Señor, yo sé que, que me siento que además, pero, tomo la de seis de la vida, hermanos. Que me siento que además, pues, cuando es que me siento que además, un padre, un madre, una familia, que va a recobrar. Ya. Amén, gloria al Señor. así que hermano Dios quiere bendecirle a Dermesel también y con más solista Dios quiere bendecirle a Dermesel Solista Dios quiere bendecirle a Dermesel también otros hermanos, quizás un tierno de pastores Dios le bendiga hermano, gloria al Señor también que ya con los que voy a ir a ir a los miembros de los Estados Unidos y que él va a ir a la iglesia y concentraré con la hermana Katarine mi hermana solista yo creo que en primer lugar el ministerio de solistas en primer lugar la subrupación, visión del Espíritu Santo todos los hermanos que quieren ver internet que open a Facebook en diferentes lugares que quieren ver un tiempo soltero o tu culas para que me que ya sura que lo que la que te la amén, gloria al Señor entonces ya sufrir a Dermesel que te voy a ir a la iglesia que te voy a ir a la iglesia no, ya no más que te voy a ir a la iglesia amén, gloria al Señor que ya amén que te dar gloria al Señor gloria al Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios es contenta es contenta ya que cantar palabra del Señor cuando quiere pan cuando ya tiene hambre que es no entaje que bueno que bueno está lleno con la palabra está bien hermano gloria a Dios amén, gloria al Señor ya que cantar palabra del Señor que cantar o tiro a Dios ya que es perfecta el domingo ya ya que me lo voy a preparar para el almacenamiento la palabra del almacenamiento distrital yo voy a terminar yo voy a terminar vamos a actuar por medio de una atrás entonces vamos a actuar ahora gloria al Señor así que en estos momentos ya estoy listo hermanos y vamos a celebrar el acto de matrimonios Gloria al Señor Amén Amén Gloria al Señor Compadre contento Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Esa es la fiesta De los cristianos hermanos Los cristianos Firmemente Los cristianos Tienen bien seguro en el Evangelio Gloria al Señor Aleluya Así que en estos momentos Que Capanorache lo ofrenda Porque lo ofrenda Que tenga negocios Y ministerios Yo sé que Lo ofrenda Que abunto Padre te damos gracias Señor Señora Madre Eterna Amén 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 Así que en este momento Que van a tener que dar mucho tiempo Porque es más importante La palabra del Señor Vamos a tener el tiempo Para el hermano El que El que Que da la palabra del Señor Tiempo para usted hermano Pastor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Jesús ¿Quién vive hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre Y su pueblo En victoria Que bendición Hermanos Y hermanas En este momento Que privilegio Para cada uno de los que estamos aquí presentes Para ser Testigos Para presenciar Este acto Tan especial Que hoy se está realizando En este lugar Que es El matrimonio De nuestro hermano Abner Y Catarina Tú ¿Cuántos están felices? Muy bien Yo creo que la lluvia No nos quita el gozo Si no debemos de estar Alegres Y de verdad Para mí Es un privilegio Grande Hermano Abner Y hermana Catarina Ser el ministro Quien Tiene el privilegio De solemnizar este acto Tan especial Y un acto Que se realiza Una sola vez En la vida De ustedes Realmente hermanos Esta es una actividad Que se realiza Una sola vez Por eso debemos de hacer Como dice El reglamento Del matrimonio Se debe hacer Con mucho amor Con mucho aprecio Y en el temor Del Señor Entonces en este momento Antes de todos Quiero darle Gracias al Señor Por este privilegio Y al mismo tiempo A mi hermana Catarina Y mi hermano Abner Por darme el privilegio De ser El ministro De quien Va a solemnizar este acto También a la predicación De la palabra Gracias al pastor Diego Tum Por concederme El privilegio Por autorizar También De ser parte De esta celebración O ser el ministro De esta celebración También a Yo bendiga Al pastor Y también a su cuerpo De consejo Muchas bendiciones Y a los papás De mi hermana Catarina Dios Que te guste En el hermano Diego Hermana Ana La familia Tum Ordóñez Muchas bendiciones Realmente Con ellos Nos tratamos Como familia Y me siento Muy privilegiado En esta hora No sé Donde está El pastor De Abner Dios lo bendiga Pastor Es un gusto Conocerlo Y Yo digo Que viene Algunos Oficialidad De la iglesia Muchas bendiciones La familia Que viene Con el hermano Abner Muchas bendiciones Los familiares También los familiares De nuestra Amana Catarina Y Los amigos Y amigas En el ministerio Muchas bendiciones Yo veo el rostro De nuestra hermana Gerlinda Bate Muchas bendiciones Cierva Hermano Checha Muchas bendiciones De verdad Es un privilegio Verles en este lugar Hermana Celina Muchas bendiciones A su querido esposo Muchas bendiciones A todos los que estamos Aquí presentes Y aquí hay más Pastores Ministros Muchas bendiciones Sean bienvenidos En este momento En este día Tan especial También Quiero saludar A los personales De MISPA Estudio De Franklin TV No sé Cómo se llame Cómo se llama A Canal 8 Alaska TV Que bendiga A los grandes Amigos Realmente Es un placer Compartir en este lugar También a los que nos están Visualizando En diferentes lugares Muy bien Hermanos Hermanos Y hermanos Pues Con la ayuda De Dios Con la unción Que el Señor Me ha dado De ser ministro De esta gran celebración Gracias a Dios Por el privilegio Que Dios me ha dado Hace muchos años Empecé A realizar estos actos Porque Dios Así Le ha placido A mi persona También Con la autorización De mis líderes Superiores De nuestra visión Gracias a Dios En la iglesia de Dios Yo El Señor Me ha dado un privilegio De tener ya La credencial Obispo ordenado De la iglesia de Dios De manera que Gracias a Dios Por ese privilegio Y por eso En este momento Lo hago Con todo amor Con todo aprecio Y también Con mucha reverencia Delante del Todopoderoso Muy bien Dios bendiga A los jóvenes Que hoy vinieron A participar Desde Chajul Y aquí está En Shevinacabaj Cunen El Quille Muy bien Antes de todo También Quiero leer La constancia Del matrimonio Y le voy a leer De esta forma Dice así En el municipio De Cunen Departamento De Quiche El día 27 de enero Del año 2022 Ante mis Oficios Notariales Ubicados En la aldea Shevinacabaj Del municipio De Cunen Departamento De Quiche Contrajeron Matrimonio Civil A Abner Jonathan Us Marcos Y Catarina Tun Ordóñez Y para los Usos legales Que a los Interesados Convengan Extiendo Firmo Y seo La presente En una Hoja De papel Bon Tamaño Carta En el Municipio De Cacapulas Departamento El Quiche A los 27 días Del mes De enero Del año 2022 Licenciado Richard Poo Crisostomo Abogado Y notario Muy bien Hermanos Ustedes Son testigos Que ellos Ya están Casados Por la Ley Civil Son testigos O solo Vinieron a Mirar Quieren ser Testigos O solo Mirar Aunque no Quieren Hermano Pero ya Están aquí Ya son Testigos Media vez Ya están Adentro Ya son Testigos Entonces Hermanos En este Momento Voy a Suplicar A los Contrayentes Ponerse De pie Un Un diácono Por ahí Me hace favor De mover Las sillas Un diácono Por favor Un hermano Voluntario Si no hay diácono Allá viene Allá viene El hermano Cheche está Haciendo el favor De mover Para atrás Hermano Ahí está Ahí está La otra Sigue por El otro lado Muy bien Gracias Hermano Auner Y hermana Catarina Me hace el favor De retroceder Un poco Para atrás Va Gracias Quiero invitar A mi hermano Diego Tum No, no Diego Tiba Tiego Tum Aslola Papá de Catarina Y hermana Ana Haciendo el favor Y hermana Haciendo el favor Haciendo el favor El ministro de Dice que decir Tu vida Tu salud Pues Tum 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 evangelio, y daré su camola, y que aquel su pala bendecida, chupamre ministerio, ojo, un ministerio muy impresionante impactante en nuestra nación y otros países, entonces chupamre el objetivo y el deseo, chupamre cumplir número tres yo sé que chupamre preocupar por la vida emocional no, moral, la vida moral que espinan a chequeare asculic, wekukulic, bajo matrimonio, wekawakakulic pero utzakurinem ishukohola koopohum, bela sakkuchanem reemro teuchibarri Dios, entonces yo sé que chupamre preocupar en todas las áreas pero hermano Diego Tum hermana Ana Ordóñez quien chachachalak hizo el compromiso en esta fecha vamos a ver los minutos chiquisri compromisa a las diez de la mañana con veintinueve minutos día veintinueve del primer mes del año dos mil veintidós y si ya chuegan ochela rikukamu compromiso chanem arewa abner yonatan aresukamu api cuando van cumplir tambien o o or kata entonces chanem parque kukot chuach dios kukot chiquach rach chiqui pri dios rikukot chiquach rikukot rikobaral rizutul chiquich ishoher tinimit eka inak loper inbal parikai bal parak bal zik entonces parikai kukot chiquich kakabalu apri katarina kachlal katarina tom ordoñez yka jachlapu apu kachlal abner jonatan en este momento kakala 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 eso que está con disculpe a todos porque para se organizan bien solemnizado lleva tiempo por si vamos a la carrera pues cada una media oración y vamos de una vez pero y mi manera tenemos que hacer ya que con arrastra o almadones a niños vamos a hacer lo vamos a hacer entonces yo sé que vamos a tener mucha paciencia hermano quiero pedirles no me van a decir nada es que el hermano ocupó mucho tiempo no es que es una boda se hace despacio se hace despacio muy bien en este momento hermano abner jonathan y hermana catarina ya enlazaron las manos ya unieron las manos esto significa mucho esto significa unión esto significa compromiso esto significa relación unión para siempre entonces en este momento vamos a entrar entonces en este acto muy solemne hermanos y hermanas amigos amigas amados familiares hoy estamos aquí reunidos en la presencia de dios y también estamos aquí como testigos para ver para observar la solemnización de este acto ante el todopoderoso el matrimonio de este hombre de este hombre de esta mujer ya que ellos ya celebraron ante las autoridades civiles y hoy delante la presencia divina de dios el matrimonio es un estado honroso que dios instituyó y que se santificó por la presencia de nuestro señor en las bodas de cana de galilea la biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre cristo y su iglesia el matrimonio debe contraerse con reverencia y en el temor de dios considerando los fines para los que se ordenó es decir para el compañerismo el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan el matrimonio se ordenó para continuar la sagrada institución de la familia para que los hijos que son herencia del señor se críen en piedad y en rectitud el matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y al transmitir mediante el buen orden familiar a través de la pureza la santidad y la verdad de generación en generación en el huerto del edén dios instituyó esa unión con la primera pareja humana a fin de hacer feliz a la humanidad desde entonces los seres humanos la practicaron y la legalizaron para darle firmeza puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual amén hermano Abner Jonathan y Catarina Tum hoy vienen ante mi ministro de cristo para unirse delante de dios con los santos vínculos del matrimonio esto representa oiga esto representa un paso serio y solemne decidieron tomarse el uno para el otro a fin de afrontar las circunstancias que les presenten sea en riqueza o en pobreza en gozo o en tristeza en salud o en enfermedad en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita serán el uno al otro fiel esposo y esposa según lo ordenado por dios hasta que la muerte los separe el único que la muerte está autorizada para separarnos no hay otro, nadie, no hay otro hombre, no hay otra mujer los puede separar solamente la muerte hoy quiero leerles dos pasajes uno para usted hermano Jonathan y hermana Catarina vamos con usted hermano, hermano Jonathan marido amad a vuestra mujer así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela así mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también el marido debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ahora vamos con usted hermana Catarina tal vez alguien pregunta en que parte leyó el hermano Efesios 5.25 en adelante ahora vamos a leer Efesios 5.22 hermana Catarina dice así la mujer casada que esté sujeta a su propio marido como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así la mujer casada lo esté a su marido en todo ya escucharon entonces ahora ya tienen palabras para responder palabras de compromiso palabras de voto muy bien hermano Abner Jonathan perdón Abner Jonathan los marcos promete usted delante de Dios y ante mi ministro de Cristo ante los demás ministros la iglesia y los familiares que hoy están aquí como testigos así como lo ha prometido ante las autoridades civiles tomar a nuestra hermana Catarina por su legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio amén promete amarla promete honrar amén promete consolarla amén promete protegerla en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad o en pobreza y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos sobre esta tierra amén si es así mi hermano Dios bendecirá su vida su matrimonio su hogar que está por comenzar y si no caso contrario juicio vendrá muy bien hermana Catarina Dum Ordóñez promete usted delante de Dios ante mi ministro de Cristo la iglesia los testigos los familiares que hoy están aquí como testigos así como ha prometido ante las autoridades civiles tomar a nuestro hermano Abner Jonathan Usmarcos por su legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio amén promete usted amarlo amén promete honrarlo amén promete consolarlo y protegerlo en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad o en pobreza y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos sobre esta tierra amén si es así mi hermana catarina el señor derramará sus grandes bendiciones en su vida personal en su vida matrimonial en su hogar en todas las áreas de su vida y si no es caso contrario juicio vendrá muy bien hermano Abner y hermana catarina ustedes ya se comprometieron delante de Dios delante las autoridades civiles y hoy delante del señor ahora quiero hacerles una pregunta que prenda le entrega usted a a la novia en este momento un anillo un anillo muy bien donde está la muchacha que viene con el anillo o con los anillos saquense el anillo hermanos y hermanas en mis manos en mis manos está una perdón un anillo la biblia dice que cuando Dios hizo pacto con Noé puso en el cielo el arco iris como señal del pacto dijo lo veré y me acordaré del pacto perpetuo así mismo es bueno tener una señal que nos recuerde este solemne convenio anupcial los hermanos escogieron hoy este anillo para recordar el compromiso o la señal del pacto en el matrimonio señal del del matrimonio muy bien este anillo está hecho de metal precioso que representa los vínculos que unen a los esposos es un círculo sin fin simbolizando así la unión perpetua de estas dos personas esto representa hermano un recuerdo del compromiso entonces hoy vamos a ver la colocación venga hermano suelta un momento muy bien momento momento va hermano abner expresa la palabra que usted le expresa siempre yo no sé cómo expresa mi amor mi reina mi princesa mi paloma no sé usted tiene el privilegio mi amor con este anillo con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida te hago partícipe de todo mi bien que hoy los tengo que por fe vamos a tener hoy sí fuertes los aplausos muy bien los aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Usted dirá, mi rey, mi príncipe o mi... no sé, usted, mi amor, mi cielo, que no sea un cielo gris Muy bien Mi amor, con este anillo me caso contigo, uniendo contigo el corazón de mi vida Y te hago parte de todos mis bienes, que hoy los tengo, que por fe voy a tomar Este anillo sea el símbolo puro, inmutable y amor Muy bien Entonces, ¿qué otras cosas traen ustedes? Lazo Lazo, muy bien Arras Muy bien Entonces, en este momento vamos a necesitar el lazo ¿Dónde está el lazo? Muy bien Gracias Hermanos 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 En mis manos Está un lazo Un lazo tipo collar Y este lazo No es un adorno Y también no es porque usó la otra pareja y van a usar ellos No Sino este lazo simboliza la pérdida del individualismo y la formación de una nueva alianza También este lazo simboliza la unión eterna entre ustedes, entre esa pareja Este lazo también simboliza el cordón invisible que los va a mantener unidos a esta pareja ¿Ya escucharon? Hay lugares lo ponen los dos papás Hay lugares lo ponen las dos mamás Y hay lugares lo ponen los padrines Pero en mi caso Porque nadie se está comprometiendo con ellos ¿Qué ponen ellos? ¿Está bien o está mal? ¿Qué ponen ellos? Porque ellos son los que se están comprometiendo Si no van a decir es que mi mamá me amarró Oh, mis padres No, mejor que Para que no tengan palabras que ponen ellos Ponga hermano Ponga hermano Ponga hermano Ponga hermano Ponga hermano Ponga hermano Abner Ponga hermano Si usted tiene una bicicleta Hermano Ponga hermano Ponga hermano Usted ya no va a decir mi bicicleta Ponga hermano Sino usted va a decir nuestra bicicleta Si usted tiene un caballo Usted no va a decir mi caballo Sino usted va a decir nuestro caballo ¿Ya escucharon? Esta es compartición de bienes Y hoy vamos a hacer un símbolo Como el Señor provee para la familia Provee el trabajo Provee las bendiciones Y así voy entregando hoy esta caja Y usted pasa en la mano de la chamana Catarina Y usted va a la catarina Haga con las manos así Y así va a hacer usted cada mes Cada mes con el pago que él va a recibir Y usted va a guardar No va a gastar sola Si no va a gastar de los dos Pero usted la administradora Si usted es una buena administradora Entonces, va a superar, va a avanzar Desarrollar los bienes Entonces, en este momento, hermano Abner Usted va a pasar uno por uno En mano de nuestra hermana Catarina Vamos, vamos, me van a ayudar de contar Número uno Enero Febrero Marzo Hablen pues Abril Mayo Junio Junio Julio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ahora ¿Por qué se quedó una moneda? ¿Por qué se quedó un dinero? Este dinero Esta moneda que se quedó Este es el La ofrenda El diezco Que le va a tocar al Señor O si no Cualquier necesidad De un vecino De un familiar Ese es Para ayudar a alguien Que tiene necesidad Pero siempre va a guardar Ella cuando no hay necesidad Ella puede guardar un rato El diezco La ofrenda Usted puede entregar también ¿Y dónde va a poner? En la caja En la caja Pero no sé dónde va a poner Ella En En Un Un cofre En Una caja No sé dónde O en el banco Ella sabrá Entonces Por el momento Hay un Hay un ropero aquí Teresa por favor Pase por este lugar Entonces ponga Por un Por un momento Hermana Hermana Catarina Venga a recibir la cámara Representa al ropero Y lo va a poner ahí Por Por el momento Ella sabrá Dónde va a poner Va Aplausos por favor Los Almadones ¿Dónde están Los Almadones? Los cojines Ah Aquí está Pasen Pasen Muy bien Aquí Para qué sirve Para dormir Dijo alguien Cabecera Hermano Esta no es Otra vez le voy a decir No es adorno Es Dos cojines Que están aquí No es para amortiguar No es para amortiguar Las rodillas De la pareja Sino esto representa La oración La oración Necesaria La oración Constante Entre esa pareja Aunque Que haiga besos Abrazos El querer No sé Pero si no hay Oración Si no está Cristo El matrimonio Está vacío El matrimonio No tiene sentido Pero cuando Está el Señor Hay presencia Cuando está el Señor Ahí está la solución De la necesidad Porque Cristo Es la respuesta De todo Entonces Colóquense hermano Colóquense Colocen Colocan Muy bien Se ponen de rodillas Por favor hermano Vamos a hacer la oración De solemnización La oración De consagración La oración De esta De este acto Solemne En este momento Hermano Abner Y Catarina Ustedes Pueden decir al Señor Señor Hemos venido delante Para poner Nuestro Nuevo hogar Nuestro matrimonio Pero ayúdanos Permítanos Sabiduría Y conocimiento Para salir Adelante Con nuestro matrimonio Para realizar Un matrimonio De acuerdo A tu voluntad De acuerdo A tus planes Ustedes Ya hicieron Promesa Pacto Con la ley Civil Y hoy Van a ser Delante Del Señor Y con la ley De Dios Vamos a orar Vamos a orar Amado Dios Tú que habitas En el cielo Y en la tierra Hoy Esta pareja Han venido Delante de ti Para unirse En este Santo matrimonio Eclesial En este Santo matrimonio Religioso En este Santo matrimonio Delante de ti Ellos Ya se unieron Por la ley Civil Y hoy Se están Uniendo Hoy Se comprometieron Hoy Vienen a unirse En este Acto De matrimonio Este acto Delante De tu presencia Hoy Señor Te pido Con la unción El poder La gloria Y la autoridad Que tú Me has dado De ser Ministro Del Evangelio Predicador De tu palabra Y hoy Señor Voy a unir Esta pareja En tus manos Y en tu nombre Padre Hijo Espíritu Santo Estos Dos corazones Estas dos vidas Vienen delante De ti Para unirse En este acto Solemne Únalos En esta hora Séllalos Hágalo De una sola Carne Y ya no más También Dale sabiduría Y entendimiento Cuando pasan Por tribulaciones Ellos Permanecerán Firmes Constantes Perseverantes Señor Ayuda El Espadre De realizar Un matrimonio De acuerdo A tu voluntad En esta tierra Pero A través De tu intervención Tu ayuda Se puede Realizar En el nombre De Jesús En tu nombre Padre Hijo Espíritu Santo Hoy los voy A declarar Esposo Y esposa En tu nombre En el nombre De Jesús Amén Voy a invitar A los papás De Catarina Atum Mamá De Hermano Abner Por favor Hazlo La Hermano Die Hermana Ana Otra vez Dice la Biblia Mis hermanos Que en la boca De los papás Hay millones De bendiciones Este es el momento Que ustedes Van a soltar Esas bendiciones Que ustedes Tienen De ser papás De ser papás De ser papás De ser papás Millones De bendiciones Muy bien, lo hagamos de esta forma Van a laborar Hermano, corre por favor Bendigan a sus familias Chimna bendecir, Chimna bendecir Señor, en este momento Quiero poner esta pareja en tus manos Ellos ya se unieron en este acto Ahora queremos pedirte Señor Tu gracia, tu misericordia, tu bondad Tu favor sobre ellos Señor, van a la que esta pareja va a ser una pareja de bendición Donde COVID suficiente de todos Suficiente dinero, calzados, ropa, alimentación, dinero Suficiente de todos Que no haga falta nada Que habrá lo suficiente Permite que esta pareja va a ser de bendición En la familia En la sociedad En la iglesia En todas partes Y en tu nombre Padre, Hijo Espíritu Santo Declaro bendición, provisión Prosperidad, riqueza sobre la vida de ellos Sobre el hogar de ellos La familia de ellos En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén 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 Los que vean la forma Puede ubicarse en sus lugares De tiempo Amén 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 Muy bien, con la unción y el poder, la autoridad que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, me ha dado de ser ministro del Evangelio, predicador de la Palabra, con una armonía con la ley de nuestro país y con la autoridad que mis líderes superiores me han dado de ser el ministro quien puede solemnizar estos actos. Y hoy les voy a declarar verdaderamente esposo y esposa, marido y mujer, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Díganme, la gracia, la misericordia, la bondad, la bendición del Altísimo, estarán en vuestras vidas, en vuestros corazones, en vuestro hogar, desde ahora y para siempre. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Muchas bendiciones y muchas felicidades, muchas bendiciones, muchas felicidades. Ahora, póngase de frente, de frente. Muy bien. Hoy llegó el momento que nuestro hermano Aunet, Jonathan, puede descubrir el rostro de su esposa, de su amada. ¡Hágalo con todo amor! Hermano Aunet, hoy quiero presentar esta preciosa muchacha ante usted. Si la va a cuidar, va a seguir como hoy está. Y si no, se va a arruinar, hermano. Se va a arruinar. También, hermano, hermano, perdón, hermana Catalina, quiero presentar a este precioso muchacho. Si lo va a cuidar, lo va a servir, va a seguir como está. Si no, también se va a arruinar. Entonces, en este momento, llegó el momento que usted va a recibir su esposa. No sé qué pide la concurrencia, la iglesia. Beso, muy bien. Entonces, usted puede recibir con un beso. Beso. Ahora está autorizado. Gracias por esos aplausos. Muy bien. Muy bien. Así fue, hermano, la gran celebración de este acto. Muy solemne. Entonces, ya tengo a las once con ocho, Pastor Diego. No sé qué vamos a hacer. Porque dice que el programa termina a las once. ¿Vamos a predicar o ya no? ¿Van a predicar o ya no? Muy bien. Vamos a dar el pastor de Jonathan. ¿Vamos a predicar, Pastor? ¿O vamos a ir de una vez? Una reflexión. Muy bien. Hermanos, los que colaboraron con las sillas, pueden pasar las sillas todavía. Y vamos a escuchar un momento la bendita y gloriosa palabra. ¡Pah! Entonces, tal vez, quiero agradecer el fondo. Y vamos a escuchar un rato la bendita palabra del Señor. Después de la palabra, vamos a pasar en la felicitación. No sé si habrá pastel o no, pero no hay problema. Gloria a Dios. Vamos a meditar un rato la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Malaquías. En el capítulo 2, en el verso número 13 y 14. Malaquías. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Y es esta vez, perdón, y es otra vez. Entonces, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Muy bien. Vamos a meditar este glorioso mensaje, esta bendita y gloriosa palabra. En este pasaje encuentro a Dios con un enojo. En este pasaje encuentro el Señor que estaba airado. En este pasaje encuentro que el Señor estaba molesto. ¿Cómo estaba el Señor? Así me gusta, hermano, así se responde. Estaba molesto. Estaba molesto. Estaba molesto. Dios Dios El Espíritu El Espíritu Es que Dios 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 Que tremendo, ¿verdad? ¿Verdad que está enojado o está contento de esa forma? Hay hora todavía. No hay ni siquiera. Y ni siquiera. Qué van a aceptar. O sea. Nada. de ofrenda nada porque dios estaba enojado como estaba el señor hermanos otra vez como estaba el señor enojado ahora la pregunta por qué estaba enojado esta es la pregunta ¿por qué? porque esa gente oiga esa gente rompieron el pacto ¿qué hicieron? rompieron el pacto y van a romper el pacto ¿el pacto de qué? el pacto matrimonial porque el señor Jehová te ha destivado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal hermano Auner, Jonathan y hermana Catarina pero quiero decirles algo hoy se van a ustedes se unieron no solo dos sino tres tres personas usted y hermana Catarina ¿y quién el otro? ¿quién es el otro que se unió con ustedes? Aurel se unieron no solo los dos sino se unieron tres personas en este matrimonio ¿y quién es el otro que se unió con ellos? el señor el padre el hijo el espíritu santo de dios entonces por eso es un problema si Jonathan no va a cumplir sus deberes como esposo si Catarina no va a cumplir sus deberes como esposa aunque el esposo no se da cuenta aunque la esposa no se da cuenta pero como entre ellos va otra persona ella va chequeando ¿cómo va a ser ella? chequeando la buena actitud y la mala actitud las buenas acciones y las malas acciones ¿qué va a chequear el señor? buenas y malas acciones por eso quiero decirles la esposa se puede tapar los ojos el esposo le pueden tapar el ojo los ojos perdón pero hay alguien que no se puede tapar los ojos se llama Dios se llama el Todopoderoso Jehová de los ejércitos a él si no podemos tapar los ojos antes que no hemos hecho él ya sabe él ya sabe aunque no hemos dicho todavía él ya sabe porque él es omnipotente ¿qué quiere decir omnipotente? Todopoderoso él es omnisciente ¿cómo es omnisciente? sabe todo él es omnipresente ¿qué es omnipresente? él está en todo lugar gloria a Dios no podemos escondernos hermano porque Dios es omnipresente gloria a Dios aleluya Dios es omnipresente en todo lugar gloria a Dios gloria a Dios su arte como cantan pero el pastor tiene el paso que sale LEC pero tu lo entonces para pensar para imaginación no en todo lugar entonces este pueblo hermano Abner y hermana Catarina se enojó el señor contra ellos porque ellos rompieron el pacto se van a romper el pacto por eso hay que tener mucho cuidado hermano Jonathan, hermana Caterina de romper el pacto tal vez para la gente todo normal como el tiempo donde estamos viviendo como que todo tranquilo no la palabra del Señor nunca vence nunca tiene vencimiento dijo Jesús cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasará puede terminar el mundo pero la palabra nunca termina es una palabra viva es una palabra poderosa es una palabra que tiene vida en todo tiempo amén por eso hay que tener cuidado hermano Jonathan y hermana Caterina de romper el pacto por eso en esta hora tal vez ustedes me van a decir ¿qué significa pacto? la palabra pacto quiere decir acuerdo o convenio entre dos partes que se comprometen o respetar lo que se ha acordado la palabra convenio viene en dos definiciones la palabra co significa cortar y la palabra venio significa vena y vamos a unir las dos palabras cortar vena que tremendo cortar vena entonces esto que quiere decir cortar y cuando uno corta una vena que pasa hay derramamiento de sangre por eso el pacto es un pacto se hizo o se hace con sangre entonces en este momento tal vez ustedes no se dieron cuenta pero espiritual el pacto que hicieron ustedes espiritualmente se vio sangre sangre quiere decir porque se unieron no solamente ustedes están unidos sino se unieron cuerpo alma espíritu y sangre está aquí también la palabra pacto en hebreo quiere decir encadenar o atar ustedes ya están encadenados atados y este y este encadenamiento es un compromiso para toda la vida hoy en adelante perdón hoy en adelante ya no hay opción para una separación por eso Jesús dijo con eso voy a terminar cuando fueron atentar a Jesús 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 los pariseos eran estudiosos no como nosotros ni un versículo tenemos en la cabeza ellos conocen de pasta a pasta de la palabra entonces Jesús no han leído pues los pariseos como los pariseos buscan razones si hemos leído pero porque Moisés dio carta de divorcio dio carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones para el principio no es así pero por eso va a permitir si no ningún adultero entrará en el reino de los cielos y este es el grave problema de muchos hoy en día no es que tiene razón la hermana no es que tiene razón el hermano es que no le están sirviendo es que la hermana no con Dios no hay razones le voy a decir claro y sincero con Dios no hay razones aunque usted tenga mil razones pero a Dios no acepta razones lo que Él quiere que obedezcamos y cumplamos su bendita y gloriosa palabra hermano Jonathan y Catarina cumple con el compromiso del pacto si la persona cumple con el compromiso del pacto el Señor enviará sus bendiciones su gracia no solamente en la vida física en la vida espiritual y también no tienen problema con la salvación aunque uno tenga lo que tenga en este mundo si no cumplió con la palabra y rompió el pacto aunque más que sacrifica aunque más que ayuna no hay opción para la vida cuídense de romper hay que cuidarse para no romper el pacto que ustedes hicieron quiero terminar diciendo si ustedes quieren ser la buena esposa para Cristo allá en las bodas del Cordero procuran hacer buenos esposos en este mundo buenas esposas y si no porque si si los esposos en este mundo no fueron buenos como van a ser novia de Cristo allá en los cielos definitivamente no yo quiero que oramos un momento de pie por favor digan al Señor Señor danos sabiduría para vivir un matrimonio de acuerdo a tu voluntad ayúdanos de cumplir nuestro pacto de seguir con el compromiso porque hay muchos hermanos ya están para romper el pacto pero el que rompa el pacto será quitado su nombre en el libro de la vida vamos a orar amado Señor este es el momento estamos gozando este es el momento que tú has preparado donde hemos venido a gozar y disfrutar Señor tu bendición y tu gracia y escuchar tu bendita y gloriosa palabra Padre enseña a todas las parejas que hoy están aquí para cumplir con el pacto y no romper el pacto sino cumplir porque el pacto no se puede romper porque es un pacto delante de tu presencia cualquier pacto humano se puede romper pero el pacto contigo no se puede ayúdanos de entender Señor ayúdanos de realizar una vida de acuerdo a tu voluntad Señor bendiga la vida de la familia tú cordones yo sé yo sé papá de mi hermana Catarina y a su mamá y a todos sus hermanos familiares también van a bendecir papá y mamá de mi hermano a uner a uner jonathan todas familiares su mamá todos papá y cobar chate en el nombre maravilloso al pastor a los pastores pastor de mi hermano a uner y a todos y los que nos están viendo y personales de las producciones Señor en el nombre maravilloso de Jesús gracias Señor Amén y Amén así fue la palabra del Señor hermanos y tenemos tiempo apenas estamos a las 11 y 28 si vamos a ocupar media hora para la felicitación las 12 nos vamos a comenzar la marcha y si caminamos media hora a las 12 y media ya estamos almorzando va muy bien de pie hermano jonathan y hermana Catarina por favor y den la vuelta hermanas pueden pasar aquí a la vuelta te pasen al otro lado hermano el otro va muy bien antes que ganar y felicitación cutinimetri y Dios que desde el español de matrimonio civil que no sabéis para tener un bien daré a Catarina tú de us ¿Has de us? de, rech entonces, ¿cuál es el rechazo? y ¿cuál es el rechazo? eso es peligroso por eso es el rechazo también, alitomab alitomab rechazo se vuelve a la capa alitomab rech San José rech Pazite, Panimachach Cunen, Zacapulas las aldeas de Zacapulas por otras partes que van a presentar a Yonatan, ¿cuál es el rechazo? y a Xculik cuando se ve, se van a juntar y van a responder se van a juntar y a Xculik, escuchan en el rechazo y a Xculik, Catarina tú por dones por favor va, muy bien entonces, en este momento vamos a entrar en la felicitación entonces, no sé si habrá alguien que va a cantar o vamos a hacer así silencio hermana Erlinda baten por favor en el escenario para cantar los cantos de felicitación desde ya antes de dejar el micrófono quiero agradecer hermana Catarina hermano Jonathan hermano Diego hermano Ana pastor Diego de verdad estoy muy agradecido muy agradecido varón hermano Maynor muchas gracias muchas gracias por honrarme como me está honrando yo sé que el Señor así lo va a honrar muchas gracias muchas bendiciones músicos voz visión del Espíritu Santo muchas bendiciones gracias la gloria de Dios Dios maneja mi vida los hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y creer sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar y en la gloria de Dios y en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies consumando mi frío desaparecerá y descansaré que la gloria de Dios y en la gloria de Dios vendrá bendición y abundante para ti para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios la gloria de Dios la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz así bien sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar y en la gloria de Dios vendré el descanso para mis pies consumando mi frío desaparecerá y descansaré y en la gloria de Dios vendrá bendición y abundante para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios a la gloria a la gloria l lda a la gloria a la gloria De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para esta pareja Los bendecimos ya a los esposos Mientras que usted está felicitando Seguimos cantando a nuestro Dios con todo el corazón Diciéndole al Señor Señor enséñales a esta pareja a ser tu voluntad Guíalos conforme tu palabra Le cantamos al Señor Padre dime cada día lo que es bueno y lo correcto Señor Padre dime cada día lo que es bueno y lo correcto Enseñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en la luz Tantas cosas vendrán y se irán Pero tú serás el mismo Y ahora lloro que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Música ¡Gracias! 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 Vengo a ti, Señor, cámbiame y renueve Dame por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades ya en mí desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, dame Tómame cerca, quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas ya Entré y me levantaré Por las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver Caracaraón, Señor Y conocer así Más de ti En mí Prepárame, Señor Para ser tu amor Luz Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, dame, Señor Tómame cerca, quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas ya Entré y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme Tócame Yo cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo Tendré y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Por el poder de tu amor Los que están sentados puede dar fuertes aplausos A los esposos Que Dios los bendiga en esta hora de la mañana Y estoy agradecida por este privilegio Que Dios bendiga hermana Selena Su esposo A nuestro hermano conductor A nuestro hermano saxofonista Que Dios lo bendiga Y muchas bendiciones en esta mañana Mientras usted pasa a felicitar A los esposos Vamos a dar una información Hay dos vehículos Donde está el cruce Donde está la entrada Donde fuimos a desayunar Por favor hermanos Les pedimos mil disculpas De ir a movilizar esos dos vehículos Ya que por acá no tenemos el color No sé si alguien nos puede decir Qué color son los vehículos Para darles a conocer a los hermanos Están en el mero cruce En el cruce de allá ¿Dónde están los hermanos? Pues yo sé que por ahí tienen la información Así que hermanos Vayan a movilizar los dos vehículos Porque no sé si van a entrar otros vehículos más O van a salir unos vehículos Pero por acá nos informan De que les pedimos de antemano Con disculpas De ir a movilizar los vehículos hermanos Así que desde allá Pues también vamos a continuar entonces Cantando el nombre de Dios Y muchas felicidades A la nueva pareja A nuestra hermana Catarina Y hermano Abner Jonathan Así que gracias Una vez más aprovechamos este espacio Para poder saludar Al querido padre Nuestro hermano Abner Que se encuentra radicado Allá en la Unión Americana Hermano Julio Ustoliz Muchas bendiciones Que sin duda nos está acompañando A través de los diferentes medios De comunicación En las diferentes plataformas Y gracias para cada uno de ustedes Hermanos y amigos Que han compartido Esta transmisión A través de los medios Que hoy nos honra Con su presencia A través de Canal 8 A través de Franklin TV A través de Mispa Estudio Muchas gracias Por llevar esta hermosa celebración De boda En los diferentes lugares Muchas gracias Estamos llegando A nivel nacional e internacional Como no mencionar A nuestros hermanos Que se encuentran allá En Estados Unidos A los paisanos Que hoy nos acompañan A través de las transmisiones Muchas gracias Así que desde allá Vamos a continuar también Cantando y honrando El nombre del Señor Con más alabanzas En esta bendecida hora De la mañana Vamos a acceder al espacio Entonces A la agrupación Que hoy nos acompaña La agrupación De nuestra hermana Catarina Zum Así que hoy Nos va a cantar alabanzas Nuestros hermanos y amigos Con nosotros En esta hora de la mañana A la visión Por el Espíritu Santo Por favor Los que ya pasaron A felicitar Damos un fuerte aplauso A la agrupación Que hoy nos acompañan Así que Ya que ellos Van a pasar A felicitar primero Así que Habiliten el espacio Y pueden pasar De una vez muchachos De una vez Pasan a felicitar Mientras Vamos a seguir cantando El nombre del Señor En esta hora De la mañana Pasen ahí A felicitar A los esposos Verdad Ya que Por acá pues Estamos muy bendecidos Y estamos dando Honra y gloria Al Señor Así que gracias Le damos Al Todopoderoso Y también desde allá Aprovechamos También saludar A todos los medios Que hoy nos honra Y también los pastores Que están en medio nuestro Muchas gracias Hermanos pastores Por acompañarnos En esta oportunidad De la mañana Así que Hay muchos medios Que han compartido Esta gran celebración De boda De nuestra hermana Catarina Dum Ordóñez Y también de nuestro hermano Abner Verdad hermano Abner Jonathan Pues gracias Le damos Al Señor El Todopoderoso Hermano Abner Jonathan Verdad Así que gracias Hoy estamos en esta Celebración de boda En esta reunión De que Como dijo Nuestro hermano Pastor Hermano Domingo De que somos Parte de los testigos Así que Hoy vamos entonces A darles a conocer Una vez más Los medios de comunicación Gracias Muchas gracias Nos sentimos muy agradecidos Con todos ustedes Hermanos Y amigos Y la agrupación También Visión por el Espíritu Santo Pasan a felicitar Ahí A nuestra hermana Hermana Solista Hermana Catarina Dum Así que una vez más No sé si ya Aquí por acá También nos comentan De que hay familiares Allá en Estados Unidos Aprovechamos Saludar a ellos A Pedro Luis Que sin duda También nos está acompañando A través de estos medios Gracias hermano Pedro Luis Que se encuentra radicado Allá en la Unión Americana Ya que sin duda En esta mañana Pues nos honra Con su presencia A través de No sé cuál de los medios Que hoy nos está visualizando Nuestro hermano Pedro Luis Hay más hermanos Que son parte De la familia UZ Y son parte De la familia Dum También gracias A todos ustedes Que nos acompañan También saludamos acá A María Solís Y hermano Julio UZ Hermana María Muchas gracias Por acompañarnos En esta bendecida hora De la mañana Así que nosotros Estamos muy alegres Y estamos muy agradecidos Con el Señor Sin duda También ustedes Que nos están acompañando A través de las diferentes Plataformas Muchas gracias Y ya que sin duda También ustedes Ahí en casitas Están muy gozosos Y están muy alegres Así que desde ya Entonces vamos a cantar Con la agrupación Que hoy nos acompañan La agrupación Así que la agrupación Misión por el Espíritu Santo Con nosotros En esta bendecida Hora de la mañana Por favor Damos un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores El que merece la honra Y la gloria El espacio Con la agrupación Le damos gracias Al Señor Hermanos y hermanas Que el Señor Nos ha dado Esta gran oportunidad De cantarle a Él De nuevo De estar acá En una fiesta espiritual Estamos Lo sé muy bien Que estamos En un celebra De la gran boda De mi hermana Catarina Tal como a mi cuñado Jonathan Cómo no bendecir Los verdades Que siguen adelante Ánimo con el Señor Así que Sigamos adelante Familia de Zacapula Que Dios me los bendiga Familia de Cunen Sigamos adelante Así que Cómo no cantarle Al Señor Junto con visión Del Espíritu Santo Cantamos ¿Qué sería de mi Señor Si no fuera por su gracia Si no fuera por su amor Si no fuera por su infinita misericordia Estamos acá Solo por la gracia De Papa Dios hermano Gracias Papito Rey Que estamos acá Exaltando el nombre del Señor Lo cantamos Lo cantamos juntamente Con visión del Espíritu Santo Y dice así ¿Qué sería de mi Señor Si no me hubiera Alguien cantando Te contestaría Hoy Si no me hubieras Perdonando Si no persigue En mi corazón Si no me hubieras Un mundo Y si me hubieras Si no fuera por su gracia Por su amor Por su amor Si no fuera por su gracia Por su amor Por su amor Su gran amor, su amor Ay, si no fuera amor, su gracia y por su amor Para que las gracias del Señor por ese gran oportunidad Que nos ha permitido dejar una fiesta para ir Ay, ¿qué sería de mí si no me hubieras? Alcanzando ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Perdonando Fui a un vacío en mi corazón Pagarías por un silencio Si no fuera amor, su gracia y por su amor Ay, si no fuera amor, su gracia y por su amor De la boca cabrera, aunque se muere en el suelo De la boca cabrera, aunque se muere en el suelo Ay, si no fuera amor, su gracia y por su amor Ay, si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor Si no fuera por su amor, su gracia y por su amor Si no fuera por su amor, su gracia y por su amor ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? Sería como pan, calmerito Sería como pan, calmerito Ay, si no fuera por su amor, su amor Es donde vayamos hoy Quiero desearles éxitos Bendiciones A la vida, a la vida, a la vida Que celebramos para el Señor Música 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 ¡Gracias! 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 Señor yo quiero más de ti Señor yo quiero más de tu presencia Señor yo quiero más de ti Señor yo quiero más de tu presencia Tú eres la vida Yo quiero más de yo Tú eres la vida Yo quiero más de yo Separado de ti Separado de ti Señor no tengo vida Separado de ti Separado de ti Señor no tengo vida Vamos a darle a gracias Señor Por todo lo que Él ha hecho Y también de que Él nunca nos ha abandonado hermano De amor, gracias a los padres Y a todos lo que Él ha hecho con nosotros Señor yo quiero más de ti Señor yo quiero más de tu presencia Señor yo quiero más de ti Señor yo quiero más de tu presencia Tú eres la vida 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 Preparado de ti, preparado de ti, señor no te convida Y aquí hemos salido de ti, a todos los hermanos A todos los dios del señor, que vio a mis felices mujeres Y aquí en mi abuela, con el señor de Sherwin de abajo De Sherwin de abajo, de Sherwin de abajo en el que aparece el señor Sacándolas a ti, muchas gracias, gracias a todos Y aquí en mi abuela, con el señor de Sherwin de abajo Fuertes los aplausos al señor en esta hora de la tarde hermanos Ya estamos en horas de la tarde, ya invitamos a nuestro hermano pastor Hermano pastor local, hermano Diego, venga hermano pastor A darnos los anuncios o la oración final Después de la oración va a ser el egreso de los contrayentes Y todos los participantes de este día Así que hermanos, no se vayan, si quieren tomarles una foto con la pareja Lo pueden hacer después o lo pueden hacer en este momento Porque después vamos a dar el egreso de todos los participantes del cortejo Desde ya dejamos el espacio a nuestro hermano pastor Diego Muy bien Muy bien Vamos a agradecer a los señores hermanos Porque ya hay que financiar estos servicios Dios que quieren decir a la hermana Yoneta Y a la hermana Catarina Quiere Dios que van a ayudar a los matrimonios ¿Verdad? Por testigo, ya hay que financiar estos servicios Y a la hermana Catarina con su esposo Y a la hermana Yoneta con su esposa Muy bien Así que en este momento hermanos Dios que van a decir Acabamos de recomendar al hermano pastor Antonio Que Dios que te abierta La familia toda Y a la hermana y la hermana Y a la hermana y la hermana Y la hermana y la hermana Y a la hermana y la hermana Porque cuenta Es verdad que la familia Yoneta Oración porque cuenta Que van a orar a los hermana Amén únicamente pues para recomendar también a todos los invitados Dios que se va a bendecir se van a participar también a la familia de Estados Unidos Dios que van a bendecir otros lugares, otros dominaciones que Dios le bendiga hermanos, gloria al Señor así que en estos momentos únicamente Dios que se va a bendecir hermano Domingo, predicador la palabra Dios hermano, gloria al Señor todos los hermanos, la iglesia local bendición hermanos hermanos, antes ya que un tiempo el hermano que anuncia la iglesia local atención hermana la iglesia local ya que hermanos, ya unos minutos los anuncia y luego el tiempo que van a ordenar para el ingreso entonces, así que en este momento la familia hermana yo no te has pues preparado con almuerzo que más pero me hubiera que te vi Así que en este momento Tiempo Como secretario Como distribuidor de la iglesia Por la anuncia En este servicio Este semana Amén hermanos Dios que abstención A cada uno El día lunes Culto de señoritas Horario a las 3 de la tarde Palabra de Dios Pastor local El día miércoles Culto de damas Horario a las 3 de la tarde Palabra de Dios La hermana Rosa El día jueves Turno de limpieza Horario a las 3 y media de la tarde Las hermanas que van a tocar Lidia Azucena Lush Nehemi Tsunush Madgalena Pucarrillo Gloria a Dios El día viernes Culto de cosecha Horario a las 8 en punto de la mañana Coordinador Miguel Ustunush Himnos especial Catarina Lush Lectura Biblia Diego Tumpu Cadenas de coro La hermana María Emelie Tum López La lectura de la ofrenda La hermana Petrona Castro Gloria a Dios Palabra de Dios Hermano Pastor Distrito de Chiul Y habrá almuerzo para todo Gloria a Dios La fecha 21 de febrero Acción de gracias a Dios Con mi tío Manuel Tum Lush Y en la misma fecha 28 de febrero Habrá Gran ayunos Programado El hermano Director de Caballeros Encargado de 7 iglesias Gloria a Dios Y gran anuncios En la fecha 4 de marzo Habrá acción de gracias a Dios Con mi tío Miguel Tum Lush Y también fecha 1 de abril Acción de gracias a Dios Con mi tío Pastor Local Gloria a Dios Ahora el anuncio En esta semana Gloria a Dios Dios Con mi tío Pastor Gloria a Dios Muy bien hermanos Que tal como bendecir Que tal como anuncios La iglesia local Entonces hermanos Que van a llevar Palabra de oración Y luego que ya tienen Que van a ordenar Que van a ir Gloria a Dios Gloria a Dios Pongan de fiesta Todos hermanos Y ya vamos a ir La almuerza Vamos a orar Padre te damos Gracias Señor Padre bendito Soberano Padre Dios Mide la gloria Que eres un Dios Fuertes Poderos Padre Gracias Muchas gracias Mi buen Dios Como dice tu palabra Da gracia en todo Porque esa es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Padre Y Espíritu Santo Amén Amén Gloria al Señor Muy bien Tiempo para el hermanos Gloria al Señor Amén Gracias Gracias Pastor Gracias Pues hermanos Ahí habiliten el espacio Porque vamos a egresar Los participantes Nuestras hermanas Que nos acompañaron Ahí por favor Les pedimos un Un espacio Ahí en medio Por favor hermanos Mil disculpas Ahí a todos los que Ya van ahí Pues en medio camino Pues habiliten el espacio Ahí Desde ya entonces Para que Podemos tener Un orden Podamos Egresar Nuestros hermanos Los participantes Y las hermanas Pues que hoy nos acompañan ¿Verdad? Así que gracias Una vez más agradecemos Ahí a todos los hermanos Que están detrás de cámara Los camarógrafos Muchas gracias Amigos y hermanos Yo sé que siempre Nos hemos visto por allá Muchas bendiciones Para todos ustedes Camarógrafos En este día muy especial Bendiciones para todos Porque si mencionamos nombre Nos llevaría tiempo Así que gracias A nuestros camarógrafos De los diferentes medios De comunicación Desde ya entonces Damos el egreso A nuestra hermana Que tuvo el honor De haber portado La Biblia Nuestra hermana Angélica Martínez Muchas gracias Hermana Angélica Tomás póngame Un fondo ahí Por favor Tomás Ahí está Gracias Gracias hermanita Angélica Martínez Para los que estamos Acá presentes Hoy damos un fuerte aplauso En señal de agradecimiento Ahí a nuestra hermana Angélica Martínez Muchas gracias Hermana Angélica Y nuestra Angélica También ya se fue En nuestra hermana Angélica Ya se fue En nuestra hermana Angélica Y también deseo A agradecer A nuestra hermana Que tuvo el honor De haber ingresado Los anillos A hermana Isabela Griselda Muchas gracias Hermana Isabela Griselda Y también agradecemos A nuestra hermana Por haber regresado El lazo con Chucala Así que gracias Hermana María Zulamita Muchas gracias Y también deseo A agradecer A nuestra hermana Por haber ingresado Las arras o monedas Nuestra hermana Teresa Muchas gracias Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y también agradecemos A nuestras hermanas La hermana Lidia Ajanel 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 Gracias.